Música Bueno chicos Pues en esta ocasión vamos con unos R3 Speed, vale Venga, vamos allá, a ver Ya sabéis que estos, pues van a toda pastilla Lo que se dice a toda pastilla Así que, nada, venga Bueno, empezamos poniendo un cañoncito, un cañoncito Y, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver Voy a centrar un poquito más la cámara, vale Ahí, ahí me gusta más Bueno, nos manda Globos Rosa Los Globos Rosa no hay ningún problema porque el cañón los ve Bueno, los ve, los hace daño A los negros también los ve, pero no les hace daño, vale Vamos, no les hace daño La mejora tercera, porque la mejora segunda, sí Y la cuarta también, vale Entonces este hombre solo le quedan 56 vidas 53, 47 Y bajando chicos, y bajando Y yo sigo bombardeándole Con Globos Negros Bueno Mira, ahora pone un Bloom Chipper, vale Le dejamos ya de bombardear Y me imagino que sin tardar mucho Pues, mira, le vamos a mandar Una muerte súbita Le obligamos a echar el rayito Y ahora, pues, le vamos a mandar Camufladas Porque no tiene nada que detecte camufladas Nosotros tampoco Pero él no se ha dado cuenta Él no se ha dado cuenta, chicos En los R3 y en los R3 Speeds y cosas de estas Es de lo más usual, vale Que no te toque ningún arma Pues que detecta camufladas, vale Entonces Ahí yo siempre Mando en la ronda 12 Camufladas Y es que Si el contrario se da cuenta Bueno, pues El tema está en ¿Quién de los dos las manda antes? Vale Hoy también estoy jugando R3 Speed de 2000 Vale Y bueno Pues me estoy encontrando de todos La mayor parte de ellas Las estoy ganando Pero, por ejemplo Me ha ganado un tío Que tenía 13 millones De medallones Me parece Vale Pues porque ha sido más rápido que yo Mandando Ya os digo Que las camufladas De la ronda 12 Bueno Y este hombre Pues Ya le he quitado los pinchos Ya le he quitado los pinchos O sea El objetivo también Es hacerle En este caso Que os estoy diciendo De la ronda 12 Dejarle lo más Perjudicado posible Vale Para la ronda Para la ronda 12 Entonces Bueno Pues ahí ya Depende Del que menos vidas tenga Del que más rápido sea De un montón de cosas Vale Bueno Le mandamos muerte súbita Y no la resiste El hombre El hombre no puede con ella No puede con ella Chicos ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Robert Robert Bader Meijden Oye Con este ya he jugado Es que me suena Me suena el apellido alemán Este Me suena el apellido alemán El Bader Meijden Además he jugado Y La otra partida Que he jugado Con él La he comentado Pues esta mañana Esta mañana O sea que la tengo Muy recientita No muy recientita De haberla jugado Sino de haberla comentado Vale Bueno Vamos a ver Ponemos un cañoncito Veis De las armas que tenemos Me parece que eran Estas Y El cañón Y el avión Pues Hombre El avión Ve camufladas Lo que pasa que Claro Que cuando el avión Quiera Ser un poquito potente Para las camufladas Pues ya Ya hemos acabado Vale Entonces El ingeniero Bueno Pues la espumilla que echa Pues tampoco Va a ser muy efectiva Contra la ronda 12 Vale Porque en el momento Que pilla un globo Que pasa por ella Se quita Entonces Bueno Pues yo creo que aquí El objetivo va a ser Ronda 12 Claro Yo creo que es mucho mejor Ronda 12 Que no muerte Subita Yo creo que va a ser mejor Mira Él me manda A mí también Pero que malot Qué malot Chicos Bueno Pues yo le mando Muerte súbita Mira He decidido Que en vez de ronda 12 Camufladas Muerte súbita Bueno Pues también También Oye Qué le vamos a hacer Bueno 525.000 Medallones Ahora mismo Tengo 720 Y tantos mil O 700 Ahora os lo digo Ahora mismo Os lo digo Los medallones Que tengo A ver 719.339 Bueno Vale Pero vamos Que tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Si tuviese menos O sea No me perturba Lo más mínimo Clark Clark 213 3 Clark Tienes que poner pinchitos Al final Clark Hombre Es que hay veces Chicos Que cuando uno ve Que las armas Del otro Están mal puestas O alguna historia Joder Pues es que Dice No lo pongas ahí Pero claro No se lo puedo hacer Llegar al hombre No se lo puedo hacer Llegar Entonces Bueno Pues Hombre A mí me parece Que el sitio Del mago No es el mejor No es el mejor Que podía haber elegido El mío El mío El primero que he puesto Ve Todos Los cuatro Los dos que van Y los dos que vienen Los cuatro caminos Bueno Que es un solo camino Pero los cuatro tramos Del camino Vale Una vez que tienes este Bueno Pues ya puedes poner En En los otros Vale Los otros Pues cubren también bastante Y me imagino que ahora Bueno pues Exacto Pillaré el destructor Vale Pillaré el destructor Y este hombre Pues el pobre Si es que Si es que me da pena Es que me da pena Mira En la ronda 18 Ya le podía haber mandado De pelines azules Si es que lo que tiene La verdad que La verdad que el pobre Está poniendo aquí Mucho aprendiz Y mucha gaita Pero yo creo que ahora mismo Le mandaba Le mandaba un azul A uno rojo Y le dejaba Vamos Le dejaba el pobre Pati difuso Pero no quiero Parece que quiero ser Un poquito más conservador En esta ocasión Vale Y bueno pues Vamos a resistir Un poquito más Parece Estoy haciendo Dinero verde Vale Hombre La verdad que Los destructores Pues no están nada mal Los destructores Para los globos normales Y los cepelines Y los aprendices Para los metálicos Está bien Y bueno Camuflados Pues todos Este hombre Lo tiene petados De magos Bueno mira También ha puesto Dos destructores Muy bien Chico Bueno Y ahora pongo El último aprendiz De Tornado Vale Está bien Está bien Ponerle tornado Está bien Menos Para los Globos Regeneradores Ya sabéis Que los globos Regeneradores Y los tornados No se llevan Lo que se dice Nada bien Bueno Este hombre Ha lanzado Un boost De protección Pues porque Lo ha visto Un poquito mal Y yo creo Que no le queda Mucho No le queda Mucho De vida Hombre La ronda 32 No se si La va A pasar Otro Otro He tenido Que lanzar Otro He tenido Que lanzar Y él También Y él También Bueno Mira Ronda 32 Hablando Del ruin De Roma Yo creo Que Mira Además Le estaba Mandando Un Zeppelin Azul Le estaba Mandando Un Zeppelinski Blue Bueno Vamos A ver Vamos A ver Porque Me decía Que el Plants Versus Zombies Ya estaba Hecha Una Mejora Bueno Ok Ok Pues bueno Nos toca Aquí Las alcantarillas Las alcantarillas Y los charcos Chicos Bueno El supermano No creo Que nos dé Tiempo No creo Que nos dé Tiempo Chicos No sabes Tú Que los Negros Y los Cañones No se Llevan Bien Tú sigues Con los Cañones Lo siento Mucho 3R5 3R5 Lo siento Mucho Chico Pero Es que Hay que Venir Hay que Venir Aprendido Un Poquito Vale En lo que Se dice Vulgarmente Aprender A la Universidad Bueno Pues mira Elijo yo Este Pero a él No le gusta Pues este Lo salto Yo Este Lo salto Yo Y este Pues no Nos queda Más remedio No nos queda Más remedio Que jugarlo Chicos Bueno Pues ponemos El boomerang Y le mandamos Ya Y le mandamos Globitos Azules Y esos Globitos Azules Pues ahora Van a ser Rosas Ahora Van a ser Rositas Mira Él también Nos los Manda Pero bueno Que malote Que malotote Está hecho Bueno 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 Mira Ya ha puesto Una pistola Biónica Y yo también El problema Que tiene La pistola Biónica Chicos Pues ya lo sabéis Las camufladas De siempre Que no ve Camufladas No las ve La única Que ve Camufladas Del boomerang Es la cuarta Mejora De la izquierda Ahí No Yo lo pondría Ahí Bueno Va a echar Va a echar Clavitos En un lado Y en el otro Bueno Con esto Cubre los dos lados No cubre los dos lados Si echa clavos En los dos lados Pero Bueno Los Los reparte Un poquito Los reparte Un poquito Bueno Él ya tiene De los gordos Él ya tiene De los gordos Ahí chicos Dios mío Mira Pues como les ha puesto Soberanamente mal Yo Le he mandado Camufladas Y Lo siento Machote Es que Eso Lo tenías que haber puesto En el otro lado En el otro lado No en la que sale Sino en la que se mete Ella da Kim Ella da Kim Bueno Bueno Pues vamos a ver Esto suena Como un Un grito De guerra O algo así ¿Verdad? Ella da Kim Bueno Ya sabéis Que a mí Cuando es un Speed De estos Me encanta Me encanta Rápidamente Mandar Rápidamente Es que en el momento Que ya empezamos Ya estoy mandando Cosas Pero ¿Sabéis por qué? Porque A mí Me las han mandado También Me las han mandado O sea A mí me han ganado Muchas veces A este ¿Vale? Por no estar al oro Por no estar al oro Hombre Últimamente Lo que estoy Siendo Es bastante Más rápido ¿Vale? Por ejemplo En el megaboost En el megaboost O sea Me estoy haciendo Vamos Un rapidillo Que no veáis Eso sí Me gasto rápidamente Los boost ¿Vale? Pero rápidamente Bueno Te estoy mandando Metálicas Y tú no tenías Para metálicas Pero ya si las tienes Es una pena No poder aprovechar Que has tirado El boost Pero bueno Vamos a aprovecharlo Seguro que ahora Que ahora Vas a tener No Mira Ha habido suerte Ha habido suerte No se te había regenerado Todavía Muy bien Pero que muy bien Chicos Oye Una cosa que tiene Que mejorar Ninja Kiwi Es el Hangin around Este Y el Y el Outlooking O Outlook O no sé Qué historias En En el momento Que le das Para buscar una partida Para jugar una partida Con otro Se eterniza Se eterniza Yo la mayor parte De las veces Lo que hago es Le doy Le pongo pause Y luego me tengo que salir Siete o ocho veces Hasta que pille alguno Chicos Que pasa que bueno Vosotros no lo veis Porque no lo dejo ¿Vale? Pero O sea Yo no sé No sé cómo lo puede hacer Tan sumamente mal Ninja Kiwi Encontrar Encontrar un adversario O sea De verdad Os lo digo Pero es que Es flipante Es flipante O sea Bueno 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 Joder Cómo viene Cómo viene Este hombre Viene de agresivo Que no veas Achote Vale Vale Tío Bueno Le mandamos aquí Un poquito De muerte súbita A ver qué hace Vale Ha echado el rayito Joder Pero tío Te he ganado Lo siento Mucha Mucha Lo siento mucho Mucho Mucha Qué malo Qué malo Qué malo Chicos Mira On the Lookout On the lookout Y el Y el hanging around Estoy de ellos Hasta las mismísimas Porque de verdad Os lo digo Que tengo que poner Pause Vale Salirme Volver a entrar Salirme Volver a entrar Bueno Vamos a poner Un prenda Pero bueno Pero minicón Macho Aquí se ha debido Aquí este honor Vamos a poner Un prenda Chicos Pero bueno Nini Nini BVB BV Parece casi BVB Pero chico Chicos Cómo vienes De lanzao Cómo vienes De lanzao Machote Pero si es que No puede ser Si es que No puede ser Bueno Esa te va a hacer Daño Te va a hacer daño Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy el remate final y vamos, esas amarillas ni te digo ¿sabéis lo que pasa con el Blum Chipper? el Blum Chipper coge cuatro globos, ¿vale? y los empieza a procesar y entonces hasta que no ha acabado con esos cuatro globos no coge otros cuatro entonces claro, si le mandas muchos, como las tiradas estas grandes de verdes o de amarillos ¿vale? pues los cuatro primero los coge sin ningún problema ¿vale? pero claro los demás pues malamente, malamente bueno ya estamos aquí con las rosa ya tiene puesto el rayito del mago ya tiene puesto el rayito del mago ya le hemos quitado los clavitos a Sakit Balagopal Balagopal Sak, Saktik Saktik no Saktik Saktik bueno ya tenemos puestos dos magos y él pues también va por el segundo mago ¿qué pasa? que yo voy un poquito más avanzado que él un pelín más yo ya le he puesto los dos están con rayito los dos están con rayito y ahora ponemos un ingenierillo y vamos a mandar muerte súbita a ver tira el rayo tío tira el rayo bien pues ahora venderemos el ingeniero me imagino y ala para allá te va la otra parte para allá te va la otra parte macho te lo siento por mucho que pongas aquí el tornado pues pues va a ser que no va a ser que no bueno chicos pues la última partidita la última partidita bueno bueno a ver skip map mira a este le vale pues yo esquipeo yo esquipeo chicos salto el mapa y aquí hombre heavy 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 de 718 bueno pues vamos a jugar este hombre tenemos ahí el aprendiz el de hielo y el cañón empezamos mandándole y ponemos un aprendiz ahí en el medio vale que cubre pues ya os digo yo el camino completo todos los tramos del camino le mandamos ya rositas no pasa nada porque nos quita unos pocos clavitos nosotros le vamos a quitar el más y ahora vamos a tirar negros yo creo que vamos a tirar negros ah no mira se ha quitado ha quitado el cañón ha quitado el cañón muy bien chavalote muy bien heavy bueno le quedan 103 vidas chicos y le ha puesto dos dos maguitos ha puesto dos maguitos la historia esta de andar vendiendo comprando y comprando y vendiendo y tal no es nada buena chicos no es nada buena porque esto se parece a la casa de empeños o empeños a lo bestia siempre que vendes pierdes dinero siempre siempre no lo vendes por el mismo precio que lo has comprado bueno me da que se acabó machote me da que se acabó si hasta luego Lucas bueno chicos chicos ha sido un placer estar con vosotros hasta la próxima subsumen y Gracias por ver el video.